Estas son las marcas poderosas del mundo. Algunas marcas son económicamente valiosas, mientras que otras resuenan entre los consumidores, pero existen algunas que sobresalen en ambos aspectos gracias a su poder de resistir el paso del tiempo y navegar satisfactoriamente las aguas de los tiempos modernos. Por lo que, usando el Best Global Brand 2020, un informe elaborado por la consultora Interbrand, te presentamos las 10 marcas más poderosas del mundo. Así que sin más, comencemos. Cuando Disney anunció que adquiriría Marvel Entertainment por 4 mil millones de dólares en 2009, los analistas e inversores no estaban tan entusiasmados con el precio de adquisición. En ese entonces, Marvel solo tenía dos películas exitosas en su haber y una reputación muy de nicho. 12 años después, es obvio que la adquisición de Marvel es posiblemente una de las decisiones comerciales más inteligentes que cualquier compañía ha hecho en la historia de las finanzas. El éxito de Disney como marca se basa en su rica historia y propiedad intelectual original que van desde personajes tan icónicos como Mickey Mouse hasta el célebre grupo de princesas quienes apuntalan la marca y le hacen reconocidos en todo el planeta. Sin embargo, su posición dominante hoy es el resultado de esas poderosas adquisiciones que incluyen ABC, Pixar, Fox y Lucasfilm. Los parques temáticos, el lanzamiento de Disney Plus para hacerle frente a Netflix y otros tantos recursos hacen que la marca Disney tenga un valor de 40.700 millones de dólares. Como la historia lo indica, McDonald's fue alguna vez una hamburguesería de un solo puesto pero hoy se estima en un valor de 42.800 millones de dólares siendo la novena marca más valiosa del mundo y dominando por completo la comida rápida. Más del 75% de McDonald's está operado por hombres y mujeres locales y atiende a más de 40 millones de personas al día. Pero el mayor logro de esta empresa fue crear una imagen muy simple en la mente de las personas e introducirla en la cultura popular como lo es su logo tan reconocido. No es ningún secreto que puedes ir y conseguir un McDonald's en casi todos los países del planeta. La cadena de comida rápida es tan popular en Japón como en el Reino Unido y el alcance de los clientes de McDonald's parece no tener límites acomodándose de forma práctica a las necesidades de su audiencia. En Estados Unidos, por ejemplo, se orienta a niños pero en Pakistán lo hace a jóvenes y familias. Mercedes-Benz inventó el automóvil y ahora lidera la industria con una estrategia de marca centrada en reinventar el vehículo con nuevas tecnologías de vanguardia. El nombre Mercedes-Benz se ha convertido en un fuerte sinónimo de automóvil de lujo durante muchos años. Hoy en día, esta marca es mucho más reconocida que la de su empresa matriz, Daimler AG. Solo en 2018, la empresa alemana despachó 2.31 millones de autos convirtiéndose en la marca de vehículos premium de mayor venta en la tierra por lo cual no extraña que el lema de la compañía sea lo mejor o nada. Gracias a una estrategia de marketing nueva, moderna y ostentosa, Mercedes-Benz se ha consolidado en un valor aproximado de 49.200 millones de dólares. Fue en 1934 que Kichiro Toyoda, en medio de la Gran Depresión, cambió el negocio familiar de la producción de telares a la fabricación de vehículos y lanzó el nombre de Toyota al reconocimiento mundial. Pero a diferencia de muchas marcas automotrices estadounidenses y europeas, que incluyen autos deportivos y camionetas musculosas en su línea, Toyota se apegó a su receta probada de producir vehículos asequibles y de bajo mantenimiento, una estrategia que también se tradujo en sus autos deportivos. La experiencia tecnológica es la principal ventaja competitiva que ha ayudado a la empresa a atender el mercado mundial del automóvil, incluyendo además la ética empresarial, el respeto y el honor por cada país y su cultura. Hoy, Toyota se estima como una marca con un valor de 51.500 millones de dólares. Mi Coca-Cola Company es la empresa de bebidas más grande del mundo, así como el mayor fabricante, distribuidor y comercializador de concentrados y jarabes de bebidas no alcohólicas del planeta, y a su vez una de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. Además de su bebida homónima Coca-Cola, esta compañía ofrece actualmente casi 400 marcas en más de 200 países o territorios y sirve 1.500 millones de porciones cada día. Cuando se trata de grandes marcas, Coca-Cola es sin duda una de las mejor posicionadas. Teniendo en cuenta que la empresa se estableció hace más de 130 años, queda demostrado que el marketing de Coca-Cola, basado en el reconocimiento inmediato, es más que efectivo. El reciente éxito en las ventas de Diet Coke, luego de una caída que duró varios años, es un ejemplo perfecto de una compañía que sabe adaptarse. Esto, en general, ha llevado a esta corporación a estar valorada en 56.800 millones de dólares. Piensa en cualquier dispositivo de consumo de alta gama como una cámara, teléfono móvil inteligente, televisor de plasma o incluso una videocámara, y es natural que Samsung venga a la mente. Esta gigante compañía de Corea del Sur tiene un imperio diversificado con intereses en electrónica, industria pesada, servicios financieros y comercio. Visualizándose a sí mismo como un líder mundial en la mayoría de las industrias, Samsung pasó de ser un fabricante de versiones económicas de productos japoneses a un líder digital mundial, valuándose en 62.200 millones de dólares. Y es que de estar en el borde de la bancarrota durante la crisis financiera asiática de 1997, Samsung ha logrado inspirar a muchos otros hasta convertirse hoy en la marca más valiosa de todo el continente. En 2014, al hablar sobre las empresas de tecnología más poderosas del mundo en Bloomberg, el respetado empresario Martin Sorrell llamó a Google la más fuerte por una distancia considerable, señalando que la compañía ha penetrado incluso en China de una manera muy sutil a través de teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android. Por muchos años, se ha estado afirmando que Google va en camino a convertirse en la corporación más poderosa del planeta, propiciando la intervención del gobierno estadounidense, quien en 2020 presentó contra la compañía una de las mayores demandas anti-monopolio en décadas. Más allá de esto, lo que realmente hace a Google tan grande son sus empleados, los cuales realmente creen que están cambiando positivamente el mundo, trabajando increíblemente duro y haciendo lo que les apasiona. Con eso en consideración, el valor de la compañía actualmente se establece en 165.400 millones de dólares. La famosa empresa Microsoft Corporation fue fundada en 1975 por Bill Gates, quien es actualmente el tercer hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 132.000 millones de dólares. Durante aquella época, Microsoft fue un desarrollador de software que recomendó usar un sistema para computadoras domésticas que haría que la experiencia del usuario fuera intuitiva y amigable. Este software fue un gran avance, ya que permitió a los usuarios adquirir habilidades informáticas fácilmente. En la actualidad, Microsoft es la empresa líder en el mercado de software para PC, lanzando además nuevos sistemas operativos Windows, configurando aplicaciones para Microsoft Office y ejecutando otros productos. Además, la empresa fabrica sus propios teléfonos móviles, así como equipos de video, audio y oficina, que ha llevado a que se evalúe en 166.000 millones de dólares. A menudo promocionada como la tienda más grande del mundo, en Amazon se puede comprar casi cualquier cosa que se le ocurra a alguna persona, desde tazas de café novedosas hasta computadoras portátiles de alta especificación. Esta amplia selección de productos, junto con un modelo comercial centrado en el cliente, explica por qué Amazon representó el 49% del mercado de comercio electrónico de Estados Unidos en 2018, transformando por completo la forma de comprar y consumir. Pero Amazon no siempre fue el monolito minorista que se conoce hoy. En julio de 1995, la empresa abrió sus puertas de manos de Jeff Bezos, quien ha sido considerado muchas veces como el hombre más rico del planeta, quien la inició como una de las primeras librerías en línea, evolucionando hasta los centros logísticos del tamaño de 65 campos de golf que tienen hoy. Gracias a esa revolución en el internet, Amazon se evalúa actualmente en un estimado de 206.000 millones de dólares. Es difícil encontrar una historia de éxito de marca más inspiradora que la de Apple. Esta, fundada por dos estudiantes que abandonaron la universidad, ha tenido una expansión pionera en varias industrias y nuevos servicios, como el iPhone e iTunes, que han ayudado a impulsar a Apple a convertirse en todo un ícono del mundo moderno. La famosa estrategia de la marca de esta compañía siempre se ha centrado en la evolución, reforzada por Steve Jobs, un soñador creativo con visión del mañana. Desde el inicio de la marca, en 1976, Apple ha dado prioridad a la construcción de una comunidad de fanáticos dedicados de una manera casi religiosa. Al mantener un aura de secreto que rodea el funcionamiento interno de su marca, la publicidad que rodea a los lanzamientos de sus productos no tiene rivales, creando conversaciones entre técnicos y casuales por igual. El aire de exclusividad premium que Apple emplea a la hora de promocionar nuevos lanzamientos de productos y la meticulosa atención a la estética, ha permitido que la empresa se asocie al lujo a ojos de sus seguidores y se posicione así como la marca más poderosa del planeta, con un valor de 322.999 millones de dólares. Y así finalizamos este video de Bendito Poder, en el que te comentamos cuáles son las marcas más poderosas, las marcas más grandes del mundo. ¿Te sorprendiste con alguna de ellas? ¿Cuál es para ti la más valiosa? ¿Cuál otra agregarías? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Poder. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y acércate a nuestras redes, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete también aquí al canal, haciendo clic en suscribirse, y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. ¡Chao!